¡Eso! 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 Por lo mucho que te amo Por lo mucho que te amo Por lo mucho que te amo Te cuidaré de tus heridas 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 Jesús de Nazaret, el final de tu serías, Jesús de Nazaret, permíteme que abandes levantan mis manos, permíteme que abandes levantan mis manos, permíteme que abandes levantan mis manos, Jesús de Nazaret, permíteme que abandes levantan mis manos, 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 Amor a bete, ador 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 a bete, ad ¡Acto! ¡Aleluya! ¡Acto! Adorarte, 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 adorarte... ¿Que está a la luz que es? ¡Refugiarme en tu serida! ¡Jesús de Nazaré! ¡Refugiarme en tu serida! ¡Jesús de Nazaré! ¡Refugiarme en tu serida! Jesús de Nazaret